Está bueno poder explicar el significado de las canciones, yo ya sé que muchos de ustedes lo conocen, pero en este caso era uno de los temas que ustedes van a pedir y me pareció importante poder explicar este caso. La canción dice así, vamos. 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 La canción dice así. La canción dice así. La canción dice así. La canción dice así. La canción dice así.